Nayib Bukele pronunció en el Centro de Pensamiento Heritage Foundation en Washington su primer discurso público desde que fue elegido presidente de El Salvador el 3 de febrero, en una victoria que representa el fin de décadas de bipartidismo en el país centroamericano. Frente a más de un centenar de personas, Bukele adelantó que cambiará las relaciones con Washington cuando tome posesión de su cargo el 1 de junio y afirmó que tratará de revitalizar los intercambios comerciales entre las dos naciones para promover el crecimiento económico en El Salvador. Nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos, hemos recibido delegaciones de senadores, de congresistas de los dos lados, de Lyle, estamos trabajando con los oficiales del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es más fácil, no creo, estoy seguro, que es más fácil solicitar algo desde la posición de un amigo y de un aliado que está colaborando y no de la posición de un enemigo, como ha sido en los últimos 10 años. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar alguna solución que sea de beneficio para todos. Bukele comunicó que quiere crear una Comisión Internacional contra la Corrupción con la ayuda de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Ya hemos hecho el llamado para la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Lo bueno de una Comisión Internacional, como lo dije hace un rato, es de que quita la influencia o quita la mayor cantidad de la influencia que puedan tener los corruptos sobre la Comisión, porque la Comisión por su notoriedad es internacional. Y segundo, está avalada por un organismo internacional. Puede ser la ONU o la OEA, hemos hablado con ambos. Incluso el doctor Almagro de la OEA, incluso tuiteó de eso hace unos meses, está dispuesto a trabajar de la mano con la ONU, lo que sería inédito. Generalmente la OEA y la ONU no trabajan de la mano, en este caso sí están dispuestos a hacerlo. Así que pudiera ser con la ONU, pudiera ser con la OEA o pudiera ser con ambos, trabajando en conjunto. Pero definitivamente tiene que ser internacional y tiene que ser avalado por una organización respetada. El presidente electo salvadoreño reiteró el cambio que su gobierno adoptará en las relaciones con los gobiernos a los que considera dictaduras, entre ellos Nicaragua y Venezuela. En el caso de Ortega y Maduro, pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. Nayib Bukele se encuentra en Estados Unidos durante un tiempo de detención por las caravanas migrantes que salen desde Centroamérica en rumbo al país norteamericano.